Colombia debe estar unida más que nunca ante este gobierno depredador, por Nelson Roberto Pardo Giraldo. Apreciados amigos y queridos lectores, como siempre lo he afirmado en todas partes y en mis escritos, los colombianos tenemos en nuestro ADN muchos elementos y condiciones que nos hacen especiales frente a ciudadanos de otras latitudes, como son el amor y restricto por nuestra tierra, somos grandes patriotas, unos magníficos trabajadores, valientes, guerreros, optimistas, creativos, disciplinados, muy alegres, de gran fortaleza mental y resistencia física, cálidos, maravillosos, deportistas, importantes generadores de proyectos, emprendedores, grandes soldados de la patria, entre otros. Como se los anuncié en mi pasada columna, vamos para adelante con todo el empuje, toda firmeza, inmensa determinación, unos grandes deseos de lucha. Vamos a seguir dándole la batalla a este gobierno depredador y estamos avanzando positivamente. Esta cordial invitación es para todos los colombianos, para los empresarios, para los gremios, para los industriales, para los profesionales, para las mujeres, para los campesinos, para los estudiantes, para nuestras fuerzas militares, para nuestros policías, para los artesanos, para los ganaderos, para los hoteleros, para los transportadores de pasajeros, para los transportadores de carga, para los pilotos y personal de las aerolíneas, para la iglesia católica y demás corrientes religiosas, para los artistas, para todos los músicos, para los deportistas de todas las disciplinas, para los científicos e investigadores, para los medios de comunicación, para los periodistas, para los mineros, para los taxistas y trabajadores de plataforma, para los restaurantes y sus equipos de empleados, para los exportadores e importadores, para las empresas de vigilancia y sus empleados, para los médicos y todo el personal de salud, para los tenderos, para los sindicatos, para las entidades educativas y universidades y otros muchos sectores más, para que en estos momentos de incertidumbre, de inseguridad, de temor, de miedo y de crisis, unamos todos nuestros esfuerzos, para no permitir, con todo el entusiasmo y patriotismo, que el gobierno Petro destruya nuestra nación, nuestras ilusiones, nuestros proyectos de vida y el orgullo de ser colombianos. Los colombianos, como lo he mencionado, somos valientes, aguerridos, muy buenos trabajadores, creativos, resistentes a la violencia, muy buenos miembros de familia, solidarios, ante la tragedia y el dolor nos crecemos, tenemos grandes deportistas triunfadores aquí y campeones en el mundo, mujeres extraordinarias, científicos que han brillado en el mundo, entre otros más, de tal forma que tenemos un capital humano espectacular. Ahora bien, vamos por partes, porque la avalancha de hechos, escándalos de corrupción de gran magnitud en el alto gobierno, posibles delitos de suma gravedad, como el del coronel Oscar Dávila, oficial de una gran trayectoria a la policía nacional, con un lindo hogar, y como todos ellos entrenado para soportar grandes presiones, lo que nos lleva a pensar como lo hemos afirmado millones de colombianos, a él lo asesinaron. La última palabra la hará medicina legal y la fiscalía general, como diría un amigo, por donde pinche sale pus. El listado es inmensamente grande, pero podemos señalar, entre otros, para que no pasen al olvido tan rápido, la financiación de la campaña presidencial de Petro y la posible entrega de dineros por parte de Maduro, el papel de Laura Sarabia en este entramado, y el de Armando Benedetti, sus relaciones con la DEA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el papel de Indra en todo el proceso electoral, el poder del plan Torres, la FIDU previsora, el negocio, la cédula digital y otros negocios más. No olvidar el tema del polígrafo y la supuesta niñera, donde inicia ante la opinión pública esta parte de los escándalos. Dicen las últimas noticias que los dineros que se investigan son de Petro y que alcanzan la suma de 3 mil millones de pesos. Cada momento que pasa hay nuevas noticias y todas de suma gravedad para todos los implicados. La destrucción prometida de Petro va con más, como la reforma a la salud, que creyeron con la señora Corcho, que eso era pan comido en el Congreso de la República, pero estaban tan mal montado que sus indicadores daban la destrucción total del sistema de salud, después de 30 años de construcción con magníficos resultados y una cobertura del 99%. Ni hablar de las reformas pensional y la laboral, cuyas propuestas son igual de estructuras en contra de los pensionados, y la otra atentando con la generación de nuevos empleos y la no estabilidad de los trabajadores formales. El tema de seguridad tanto en las ciudades como en los sectores rurales es de una gravedad absoluta, por donde se le mire, y cada día aumenta con nuevos actores como las tales mingas indígenas, que atacaron la gobernación del Tolima. Igual la semana pasada la Universidad Nacional de Bogotá, terroristas y dieron de gravedad a dos policías del ESMAD. Para esto, Petro y el ministro de Defensa guardan absoluto silencio, y pareciera que es parte de su agenda política. Igual con los secuestros a ganaderos en la costa atlántica, la extorsión y las FARC en el Meta, porque las disidencias de estas están en el Congreso. Todavía nos quedan muchos temas más, como el de la gasolina y el diésel, los ataques a los cultivadores de caña en el Cauca y en el Valle, etc. Después, los miraremos. A marchar por la patria. Además de las acciones que estamos llevando a cabo varios sectores del país, vamos a marchar en dos fechas ya programadas. La primera, el día 20 de junio, convocada por diferentes sectores de la sociedad civil, y cuya información ya se está divulgando por los diferentes medios de comunicación y las redes sociales. La segunda marcha está debidamente convocada desde hace ya varias semanas para el día 19 de julio, cuya invitación nos la hacen todos los colombianos de bien. La reserva de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional. Como recordarán, la primera marcha de ellos fue todo un éxito. Hay que apoyarla con todo entusiasmo y nutrida participación de todos. No nos podemos quedar en casa viendo cómo nos destruyen el país. La responsabilidad es de todos. No nos podemos quedar en casa a todos. Gracias.